Se hicieron presentes la empresa LIQ SportRide y la empresa Telecel Tigo. De la misma manera existe un correo electrónico por la situación en la que estamos atravesando donde las empresas podían hacer llegar sus propuestas, para lo cual vamos a compartir la pantalla. Voy a entrar a un correo al cual yo solamente tengo acceso para verificar quiénes hicieron llegar sus propuestas. De acuerdo a la convocatoria emitida por la Federación Boliviana de Fútbol y la publicación del pliego de condiciones, el día de hoy, a mediodía, se ha producido el acto de cierre de presentación de propuestas, habiendo sido tres empresas las que han presentado sus ofertas. Y ya posteriormente lo que se ha determinado a partir de la hora 13 ha sido la apertura de sobres. Se ha leído en presencia de quienes han concurrido al acto y la presencia del notario de fe pública que le pone la fe del Estado a este acto para que garantiza la transparencia con la que la Federación, el Comité Ejecutivo, ha querido trabajar de acuerdo a las instrucciones que en su momento nos emanó. Se ha leído nuestro finado presidente, que en paz descanse don César Salinas y hoy a la cabeza del doctor Marco Rodríguez queremos continuar con ese legado que nos ha dejado el señor Salinas y en ese entendido creemos que no hemos dejado lugar a duda alguna. Ahora se han leído los montos, se ha leído la extensión de las cartas de presentación, los montos económicos, las formas del desglose de esos dineros con quien se vaya a contratar. Ahora lo que corresponde en el curso de las próximas horas, ojalá hoy mismo la comisión calificadora pueda hacer la verificación del cumplimiento de la documentación y todas las condiciones especificadas en el pliego de condiciones. Seguramente al finalizar el día o el máximo mañana, la comisión calificadora pasará el informe correspondiente al comité ejecutivo y seguramente también a través de los medios de nuestra federación haremos conocer el resultado de ese trabajo que haga la comisión calificadora. ¿Hay conformidad del comité ejecutivo por lo que se desarrolló con total normalidad del doctor? Sí, mucha conformidad porque cuando se actúa de forma clara y transparente obviamente tiene que haber conformidad.